Ingresar a nuestra institución no se podían inscribir por la falta de una computadora, porque no tenían a su alcance una institución bancaria donde realizar el pago. Por eso fuimos hasta ellos, por eso nos dimos cuenta que para muchas familias era un verdadero sacrificio el pagar una cuota para hacer el examen y admisión. De ahí surgió el programa Cero Cuotas a lo largo de los estudios universitarios para estudiantes de las zonas de muy alta marginación de nuestro estado.